A los hermanos, a los amigos que están en sintonía en esta hora a través de la radio, a través del sistema, aleluya, estamos aquí, este que le habla, su amigo, su hermano, el hermano Carlos Quiñones, que por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí en esta noche, en esta tu programación, Haga Pes y Misiones, bienvenido una vez más a tu programación Haga Pes y Misiones, gloria a Dios, vamos a una oración a nuestro Padre Celestial, para que Él nos dirija, nos siga dirigiendo y se siga glorificando en esta noche, bendito sea el nombre de Dios, Amantísimo Padre Dios, de infinita misericordia en el nombre de su Hijo, que está a su diestra, amado Jesús, Padre, estamos aquí en esta hora, Dios mío, Señor, en tus manos, Padre, me deposito en el nombre de Jesucristo, Padre, si usted, Padre, pasando carbón encendido en mis labios, dándome entendimiento, sabiduría, Dios mío, de lo alto, que yo pueda hablar su palabra en esta noche con denuedo, con unción y poder, Padre, para poder anunciar, Anunciar, Padre Santo, las virtudes suyas, ya que usted me llamó, que las tinieblas a su luz, Padre, aleluya, que usted toque corazones, Padre, que usted toque las mentes, el intelecto, Dios mío, el espíritu de aquellos, Padre, aleluya, que van a escuchar este mensaje, Y que esta semilla se siembre y dé buenos frutos, Padre, al ciento, por uno, en el nombre de Jesús, Padre mío, gracias, decimos amén, y amén, aleluya, toda la gloria y la honra de Dios, le mandamos saludos a nuestros amigos, hermanos, que están en la sintonía en esta preciosa noche, Gloria a este que le habla, a sus amigos, su hermano, el hermano Carlos Quiñones, que por la gracia y la misericordia de Dios, estamos acá en esta noche, gracias a nuestro hermano, pastor, eh, Paul Méndez, que nos abre, gloria a las puertas de este ministerio, de estas cabinas radial, aleluya, ministerios, posteros tiempos, gloria a Dios, y estamos aquí, gloria a Dios, para darle la gloria y la honra al Señor, aleluya, esto, bendito sea el nombre de Dios, le mandamos saludos, a mis familiares, ahí en Puerto Rico, gloria a Dios, aleluya, a mis hermanos, José Luis Quiñones, a Víctor, a Juan, a María Elena, a mi madre, a mi padre, gloria a Dios, aleluya, que están en Puerto Rico, gloria a Dios, mis familiares, mis nietos, gloria a Dios, mis hijos, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, y todo aquello que están en Puerto Rico, la herida del Caribe, saludos, también a nuestros hermanos, allá en Centro y Suramérica, nuestra hermana Jennifer Gabriela Costa, que está en Honduras, le mandamos saludos, nuestra hermana Nuria, de Costa Rica, la hermana Berta, el hermano Víctor, gloria a Dios, aleluya, y todos aquellos hermanos y amigos que se encuentran allá, en aquella área de Centro y Suramérica, gloria a Dios, estamos orando por estos países y por todo lo que Dios, verdad, trae a nuestra mente, también le mandamos saludos a nuestro hermano Alex Coma, gloria a Dios, Santo Domingo, aleluya, también le mandamos saludos a nuestro hermano Gabriel Guillén, gloria a Dios, que es un programador de esta, aleluya, emisora cristiana, costero tiempo, también nuestro hermano Pedro Mateo, que desde la cárcel, gloria a Dios, un hermano esforzado, trae su programación, aleluya, todos los sábados, gloria de 7 a 8, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, los pastores, le mandamos saludos a los pastores, los evangelistas, los misioneros, los obreros, los líderes conciliarios, los capellanes, y todos aquellos que trabajan en la obra del Señor de noche, están ahí mano a mano buscando almas para el reino de Dios, aleluya, gloria a Dios, como siempre decimos, nos congregamos, gloria a Dios en la congregación cristiana, logos de Dios, la cual está radicada en la 94 de la calle Pleasant, acá en la hermosa ciudad de Molde, en Massachusetts, aleluya, el pastor de la iglesia, aleluya, el pastor David Domínguez, juntamente con su esposa Sandra Domínguez, te invitamos, gloria a todos los días de culto, empezamos los martes, tenemos culto, amén, intercesión de 7 y media a 8 y media de la noche, también el miércoles tenemos el culto de oración y estudio bíblico, bendito es el nombre de Dios, aleluya, unos estudios prelosísimos, estamos ahora mismo en Apocalipsis, gloria a Dios, estudiando esa carta, gloria a Dios, esa palabra que le dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Juan, a través de su ángel, bendito es el nombre de Dios, también en los viernes tenemos cultos variados, gloria a Dios, culto de damas, caballeros, niños, jóvenes, aleluya, y también el domingo tenemos el gran culto evangelístico, gloria, donde estamos allí, viendo la gloria de Dios en todos los cultos y Dios está glorificando de manera especial, también le mandamos saludos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, aleluya, en la radio, bendito es el nombre de Dios, aleluya, a los amigos que están ahí conectaditos con nosotros, a los que están en los hospitales, en las calles, en las cárceles, aleluya, en los hogares, le mandamos saludos en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, yo sé que en esta noche Dios nos va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra, bendito es el nombre de Dios, aleluya, vamos a leer la palabra rapidito, ya que el tiempo ha premiado, en Lucas, en Lucas 13, versículo 22, aleluya, en adelante, bendito es el nombre de Dios, la palabra de Dios, leen el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, decimos amén, gloria a Dios, aleluya, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el Padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois, entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad, allí será el lloro, el crujil de dientes, cuando veáis, habrán a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, aleluya, se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí hasta, y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros, benditos en nombre de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, damos gracia, gloria y honra, Padre, por esta palabra tan poderosa, en esta noche, Señor, sea usted, pasando carbón encendido en mis labios, para poder hablar de esta palabra en esta noche, gloria a Dios, aleluya, benditos en nombre de Dios, gloria a Dios, el mismo Jesús, gloria a Dios, hablando esta palabra tan poderosa, la cual ha sido dejada para nosotros en esta dispensación de la gracia, benditos en nombre de Dios, Jesús mismo pasaba por aldeas, aleluya, por ciudades y aldeas, benditos en nombre de Dios, y enseñando, él iba hacia Jerusalén, pero al mismo tiempo, cuando Jesús iba a Jerusalén, enseñaba del reino de Dios, benditos en nombre de Dios, enseñaba los misterios, benditos en nombre de Dios, aleluya, que el mismo Cristo les reveló a los hombres, benditos en nombre de Dios, y podemos ver que este gran hombre de Dios, Lucas, gloria a Dios, habla, aleluya, dicen que Lucas era un doctor, benditos en nombre de Dios, aleluya, un hombre sabio, un hombre entendido, y mismo Lucas dio testimonio de Jesucristo, de lo que él estaba haciendo cuando estuvo en la tierra, muchos hombres fueron testigos visibles, como Pedro, como Juan, los apóstoles que andaban con Jesucristo, ellos dan testimonio, benditos en nombre de Dios, quien era Jesús, benditos en nombre de Dios, y que fue lo que Jesús hizo, los milagros, los prodigios, las señales, gloria a Dios, Jesús hizo muchas cosas impresionantes, benditos en nombre de Dios, las cuales, él dejó, benditos en nombre de Dios, para que nosotros, podamos entender, cual es el plan de Dios con el hombre, que es lo que Dios quiere hacer con el hombre, benditos en nombre de Dios, y en qué posición, esté el hombre delante de Dios, aleluya, Dios siempre a través de todos los tiempos, ha querido, que el hombre viva, consagrado, que el hombre viva apartado, para él, que el hombre viva, gloria a Dios, buscando su reino y su justicia, y que las almas puedan ser salvas, el plan de Dios, es tan grande y tan grande con nosotros, que aún así nosotros, siendo pecadores, mandó a su hijo amado Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, pero, aleluya, dice aquí, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, gloria a Dios, entonces Jesús le dice esas palabras, y les dijo, Jesús les dijo, esforzaos, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán, benditos en nombre de Dios, o sea, cuando Jesús dice, esforzaos, gloria a Dios, que hay que esforzarse, para buscar el reino de Dios y su justicia, gloria a Dios, aleluya, el mundo ofrece muchísimas cosas, el mundo ofrece, aleluya, cosas aparentemente agradable, agradable al hombre, dice aún así, la palabra, que hay caminos, que a los hombres, le parecen de bien, gloria a Dios, le parecen al hombre mismo, pero que al final son caminos de muerte, benditos en nombre de Dios, aleluya, pero Jesús dice, esforzado, a entrar por la puerta angosta, o sea, quien es la puerta, en otras palabras, quien es la puerta angosta, Jesucristo mismo, es la puerta angosta, la cual está abierta, gloria a Dios, para todo ser humano que está aquí en la tierra, bendito sea el nombre de Dios, Dios, aleluya, quiere que el hombre reconozca que él es Dios, que él es, que él es el dador de la vida, que él es el que da y quita la vida, bendito sea el nombre de Dios, que él es la fuente de vida para cada ser humano, aleluya, el hombre, muchas veces en su ignorancia, en su insensatez, en su incredulidad, bendito sea el nombre de Dios, hace lo contrario a lo que Dios quiere que se haga, bendito sea el nombre de Dios, Dios quiere que nosotros estremos por esa puerta estrecha que es Cristo Jesús, porque a través de esa puerta estrecha, bendito sea el nombre de Dios, al final de la puerta, al final de esta jornada, bendito sea el nombre de Dios, lo que vamos a encontrar es una vida eterna, la cual está preparada para aquellos, aleluya, que se han separado del mundo, gloria a Dios, y se han consagrado, aleluya, se han santificado para Dios, aleluya, esto, a través de todos los tiempos, como dije anteriormente, Dios quiere que el hombre sea salvo, porque también así como existe el reino de los cielos, así como está el reino de Dios, gloria a Dios y su justicia, también hay un lugar que se llama infierno, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, en aquel lugar, llamado infierno, de eso es que Dios nos quiere librarnos a nosotros, bendito sea el nombre de Dios, y muchos dicen en este tiempo que vivimos, y muchos escuchan de que Cristo viene y no viene, pero es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento genuino, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, Dios lo que quiere es que nosotros veamos arrepentidos, convertidos a Él, y podamos, aleluya, gozar de su gracia, gozar de la vida que Dios tiene preparada con nosotros, porque verdaderamente servirle a Dios es un deleite, es un gozo, es paz, es armonía, aunque vengan pruebas, vengan luchas, pero es un gozo, aleluya, que Dios nos da, bendito sea el nombre de Dios, la puerta estrecha es Cristo Jesús, fuera de Dios, fuera de Jesucristo no hay nada, fuera de Jesucristo no hay vida, fuera de Jesucristo, gloria a Dios, lo que hay es desorden, lo que hay fuera de Dios, aleluya, son cosas, aleluya, que de esta tierra que el hombre se goza, el hombre se goza en placeres, en deleites y cosas semejantes, gloria a Dios, aleluya, pero eso no es lo que Dios quiere para con nosotros, aleluya, hay caminos, hay muchos caminos que el hombre, aleluya, está caminando en este tiempo, cuando digo hombre hablo de esta generación la cual vivimos, hay caminos, aleluya, que muchos han trazado ellos mismos, y han tratado de quitar la palabra de Dios, aleluya, pero en esta noche Dios nos dice que el único camino verdadero, la única puerta y una puerta estrecha es Jesucristo, es angosta, bendito sea el nombre de Dios, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, bendito sea el nombre de Dios, o sea, aquí es una parábola que Jesús lo está refiriendo, cuando le refería estas parábolas, le hablaba con palabras a aquellos que no creían, aquellos, gloria a Dios, que no, aleluya, como los, como aquel pueblo judío, bendito sea el nombre, porque Jesús vino a los suyos, pero ellos no le recibieron, bendito sea el nombre, y es tremendo, aleluya, ver estas cosas, y a través de los tiempos, aleluya, esta palabra se sigue hablando, se sigue predicando, se sigue, gloria a Dios, aleluya, anunciando, gloria a Dios, que hay que andar por un camino estrecho, hay que andar por ese camino estrecho que es Cristo Jesús, aleluya, y bendito sea el nombre de Dios, hay que entrar, no solamente es andar por el camino, sino que también entrar por esa puerta, porque muchos van a querer entrar, pero no van a poder, visto sea el nombre de Dios, aleluya, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Dios, es respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois, wow, que tremendo, o sea, Dios está dando muchas oportunidades en este tiempo, Dios, está llamando, gloria a Dios, a un arrepentimiento genuino, y que nos mantengamos en ese camino, y por esa puerta misma que es Jesucristo mismo, y entonces en nombre de Dios, aleluya, Dios está dando muchas oportunidades en este tiempo, la gracia, en esta dispensación en la cual vivimos, y Jesucristo dice, mira lo que dice el padre, en otras palabras, el Señor, aleluya, dirá, aleluya, muchos le dirán al Señor, ábrenos, es respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois, veíto sea el nombre de Dios, aleluya, o sea, que todos aquellos que no pertenecen a Dios, Dios, aleluya, los va a echar para un lado, entonces, porque aquí no es solamente decir Señor, Señor, aleluya, y simplemente eso, sino es el que hace la voluntad de Dios, el que vive la palabra, el que vive día a día, buscando el reino y su justicia, el que vive día a día, gloria a Dios, apartado de las cosas, de esta tierra, gloria a Dios, porque mucha gente ponen las cosas de esta tierra, antes que Dios, y ahí hay peligro, veíto sea el nombre de Dios, hay que poner a Dios siempre primero, porque el que se convirtió a Dios, no se convirtió a cualquier rey de esta tierra, veíto sea, sino que nosotros nos convertimos a un rey soberano, a un Dios todopoderoso, a un Dios, el cual hace milagros, a un Dios que todavía hace cosas poderosísimas, veíto sea el nombre de Dios, y cuando nosotros seguimos el camino angosto, estrecho, veíto sea el nombre de Dios, aleluya, podemos, aleluya, un día, entrar en el paraíso, veíto sea el nombre de Dios, aleluya, y mira lo que dice el 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza, aleluya, aleluya, hemos enseñado, hemos visto enseñar, enseñaste, gloria a Dios, pero os diré, aleluya, os digo, que no sé de dónde sois, apartado todos vosotros, hacedores de maldad, o sea, Dios conoce, Dios conoce perfectamente, quienes somos nosotros, nadie se puede justificar, delante de la presencia de Dios, Dios sabe nuestro apostar, nuestro despertar, Dios conoce, si somos hipócritas, si no somos hipócritas, si somos verdaderos, si somos falsos, o sea, Dios conoce, cada ser humano, que esté aquí en la tierra, nadie se puede justificar, delante de la presencia de Dios, por lo que tremendo es esto, gloria a Dios, que muchos han querido justificarse, yo me puedo justificar, tal vez delante del pastor, o delante de cualquier hermano, o delante de cualquier persona, pero delante de Dios, no hay nadie que se justifique, o sea, y es bien, eh, preciso, bien, aleluya, bien importante, que nosotros seamos sinceros, que tengamos buen corazón, gloria a Dios, que tengamos buen, eh, buen espíritu, que busquemos las cosas buenas, no las cosas, que verdaderamente, nos apartan de Dios, aleluya, sino que seamos, hacedores de la palabra, no solamente, oídores, oídores olvidadizos, sino que también, seamos hacedores, que vivamos la palabra tal y como es, que no la añadamos, ni le quitemos, sino que la vivamos tal y como es, y entonces en nombre de Dios, aleluya, y también, mire lo que dice Jesucristo mismo, dice que cuando aquellos quieran entrar, aleluya, por la puerta, por el camino, Jesucristo también le dice, allí será el lloro, el llanto, y el crujir de dientes, cuando veáis, habrán a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas, en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, benito sea el nombre de Dios, Dios pone ejemplos de grandes hombres, que ya están en el paraíso, que son salvos, benito sea el nombre de Dios, porque verdaderamente, fueron hombres íntegros a Dios, fueron hombres que se dedicaron completamente, en alma, cuerpo y espíritu, a Dios, como habrán, dice la Biblia, aleluya, que Dios, le llamó a Abraham amigo, vitose en nombre de Dios, aleluya, o sea, que lindo es, cuando Dios dice, que nosotros somos amigos de él, no solamente que somos amigos, sino que también somos sus hijos, eso es bien bonito, que Dios, di testimonio, vitose en el cielo, vitose en nombre de Dios, porque hay personas aquí en la tierra, aleluya, que son personas íntegras, que son personas serias en las cosas de Dios, y yo estoy seguro que en los cielos, bendito sea el nombre, se hablan de esas personas, que son personas íntegras, y son personas santas, delante de la presencia de Dios, aleluya, dice la Biblia, que sin santidad, nadie verá al Señor, bendito sea el nombre, o sea, que esto es más serio, de lo que muchos están pensando, aleluya, en este tiempo, desafortunadamente, se sufre, gloria a Dios, de esta santidad, la cual Dios habla, Dios mira la tierra, vitose en nombre de Dios, y examina, y escudriña la tierra entera, Dios escudriña, lo que estamos aquí en la tierra, quienes son los verdaderos, y quienes son los falsos, porque hay personas, en este tiempo, que aparentemente, entre comillas, se llaman cristianos, bendito sea el nombre de Dios, pero si tú vienes a mirar sus hechos, sus hechos, hablan más que las palabras, que ellos dicen, bendito sea el nombre de Dios, hay un refrán que dice, dime con quien anda, y te diré quien tú eres, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, y es tremendo, porque Dios está mirándonos, o sea, no nos podemos justificar, delante de la presencia de Dios, Dios sabe nuestros, nuestros caminar, bendito sea el nombre de Dios, Dios sabe quienes somos, bendito sea el nombre de Dios, y hay muchos, bendito sea el nombre de Dios, que están en este tiempo, aleluya, en diferentes lugares, sobre la tierra, que están haciendo cosas, que son abominables a Dios, que están haciendo cosas, que son, aleluya, desagradables, delante de la presencia de Dios, pero Dios, nos está llamando en esta noche, un arrepentimiento genuino, para que nosotros, podamos entender, aquellos amigos, aquellos que se han desviado, del camino, aquellos, que andan, gloria a Dios, aleluya, metidos, entre hoy soy cristiano, mañana lo soy, aquellos que andan, gloria a Dios, desapercibidos, aleluya, miren, en cualquier momento, yo siempre hablo sobre esto, porque esto es algo, bien eminente, bien de 9-11, que Cristo está a las puertas, gloria a Dios, aleluya, Cristo viene en cualquier momento, porque todas las profecías, todas las señales, están cumplidas, vistos en nombre de Dios, y Dios está llamando, aleluya, a los amigos, a los descarriados, aquellos que están tibios, delante de la presencia de Dios, que se metan, aleluya, a un lugar, a una comunión con Dios, a un despertar, gloria a Dios, aleluya, y que salgas, gloria a Dios, de ese atraso, aleluya, de ese atraso, que tú tienes espiritual, en tu vida, tú tienes que salir, de ese lugar, donde estás metido, tienes que entender, gloria a Dios, que Dios quiere lo mejor, para ti, tu familia, entonces tienes que entender, que Dios lo que quiere, es salvarte, Dios no está jugando, el diablo tampoco, entonces en nombre de Dios, por eso estamos aquí, en esta noche, para decirte, que hay una esperanza, para ti, que hay una puerta estrecha, una puerta abierta, un camino, gloria, al cual Cristo trazó, déjame decirte más, en esta noche, usted cree que Cristo, trazó este camino, así como si nada pasara, mire, Cristo bajó, Cristo bajó, desde lo alto, Cristo es rey, ante la fundación del mundo, Cristo está, ante la fundación del mundo, Cristo bajó, se despojó de su gloria, visto ese nombre de Dios, Cristo, aleluya, vino aquí a la tierra, a buscar lo que se había perdido, Cristo vino, a buscarte a ti, a buscarte a mí, vino a buscar el hermano Paul, vino a buscar, a todos los que estaban, en esta tierra, visto ese nombre de Dios, y lo que Cristo hizo, en la cruz del Calvario, no fue cualquier cosa, yo me ponga a leer la palabra, gloria a Dios, aleluya, la crucificación de Cristo, y eso no fue cualquier cosa, dice, que los mismos de él, aleluya, cuando aquel, aquellas personas, vitos en nombre de Dios, que eran escribas, los que guardaban la ley de Moisés, aleluya, ellos, Jesucristo vino a ellos, vitos en nombre de Dios, ellos tenían celos, tenían, aleluya, cada vez que Jesucristo los confrontaba, ellos, gloria a Dios, sentían celos de Jesucristo, porque las obras que Jesucristo hacía, eran obras de amor, obras, gloria a Dios, poderosísimas, vitos en nombre de Dios, pero Cristo vino a ellos, y ellos no les recibieron, vitos en nombre, al tal grado, gloria a Dios, que cuando llevaron a Jesucristo, aleluya, a un lugar, gloria a Dios, donde los juzgaron, prácticamente, gloria, dice que allí, aleluya, lo escupieron, lo abofetearon, a la voz en nombre de Dios, allí, gloria a Dios, a Jesucristo, le daban de puño, le dieron con una caña en la cabeza, aleluya, le dieron un latigazo, gloria a Cristo, mira, a Cristo lo masacraron, el cuerpo de Cristo lo masacraron, gloria a Dios, siendo él mismo, el deador de la vida, el que trazó ese camino, para que nosotros caminemos por ese camino, y no nos apartemos de Dios, o sea, Cristo, lo dio, el todo por el todo, por nosotros, ahora nosotros, lo que estamos haciendo, por la salvación, que Cristo nos está ofreciendo a nosotros, en este tiempo, que estamos haciendo, nos vamos a quedar en la misma posición, nos vamos a quedar simplemente, oyendo, nos vamos a quedar simplemente, aleluya, en nuestros hogares metidos, o gloria a Dios, no sé, con nuestros familiares, o en otros lugares, que no es agradable a Dios, o sea, es tiempo, es tiempo, que nosotros entendamos, y comprendamos, gloria, que tenemos que salir, gloria a Dios, donde estamos metidos, tenemos que salir, y dar pasos, pasos delante de la presencia de Dios, porque Dios quiere, que nosotros sigamos esos pasos, betos en nombre de Dios, son pasos, los cuales Dios ha establecido, y ha dejado, para que nosotros podamos ser salvos, gloria a Dios, porque mucha gente cae en este tiempo, porque dejan de orar, porque dejan de ir a la iglesia, porque dejan, gloria a Dios, aleluya, de ayunar, porque dejan, aleluya, porque este cuerpo es bien traicionero, betos en nombre de Dios, el único método, el único medio, no hay otros métodos, no hay otra, gloria, de otros caminos, los cuales Dios ha establecido, para que nosotros seamos salvos, sino por esos medios, nada más, gloria a Dios, pero quiero enfocarme, en lo que Cristo hizo, en la cruz del Calvario, Cristo, pagó el último precio, una sola vez, y para siempre, fue un sacrificio, sobrenatural, fue un sacrificio, bien dolido, hermano, muchas veces nosotros, y amigo que me está escuchando, muchas veces nosotros, nos cortamos, y nos duele, nos duele, o nos damos un, golpe, y nos duele, en cualquier parte, de nuestro cuerpo, imagínese usted, gloria a Dios, que lo escupan a uno, que lo abofeteen, que te pongan una corona de espina, que te, aleluya, que te metan 39 latigazos, menos unos en la espalda, que te crucifiquen en una cruz, aleluya, como si fueras un ladrón, cuando verdaderamente, Cristo, aleluya, es el dador de la vida, Cristo era el único, que podía hacer ese sacrificio, verdaderamente, pero era el dador de la vida, y si Cristo hizo todas esas cosas, que eran cosas imposibles, para el hombre de hacerla, porque nadie muere por nadie, o sea, quien pone su vida, por su amigo, o por alguien, en esta tierra, nadie lo hace, pero Cristo lo hizo por nosotros, entonces, que nosotros tenemos que hacer, seguir el camino correcto, que es Cristo Jesús, hacia el cielo, y dejarnos de mirar, de estar poniendo la mirada, en los hombres, el hombre no me va a salvarme a mí, el pastor no me va a salvarme a mí, gloria a Dios, aleluya, el evangelista no me va a salvarme a mí, gloria a Dios, el que nos va a salvar, es Cristo Jesús, pongamos la mirada, en el autor, y consumador de la vida, que es Cristo Jesús, aleluya, para que nosotros, podamos hallar gracia, delante de su presencia, gloria a Dios, y esa pregunta, se la hacían a Jesucristo, aleluya, a que compararé, el reino de Dios, betos en nombre de Dios, aleluya, y esa pregunta, también se la hacía, uno, que encontró a Jesucristo, en el camino, cuando Jesucristo, iba a Jerusalén, aleluya, aleluya, alguien le dijo, señor, son pocos los que se salvan, él les dijo, esforzaos, y entra por la puerta angosta, o sea, que hay que esforzarse, cada día, no nos podemos quedarnos, simplemente, viviendo la bendición, de otro, o de otros, tenemos que vivir, nuestra propia bendición, y te lo digo, por experiencia, porque nosotros, tenemos que ir, de victoria en victoria, de gloria en gloria, y como se hace esto, visto ese nombre de Dios, mire, esto es algo, que yo lo he experimentado, muchas veces, hay un secreto, que mucha gente no sabe, esta es bíblica, y eso lo vamos a decir, en esta noche, para que usted lo atesore, lo practique, no sé, aleluya, una de las cosas, que el cristiano debía hacer, aleluya, es primeramente, poner a Dios, en primer lugar, en la mañana, aleluya, eso es la primera, lo primero, que uno debe de hacer, lo he hecho muchas veces, y miren, muchas veces, cuando yo oro, yo digo, wow, Dios mío, verdaderamente, tú eres grande, y tú eres poderoso, y siento tu presencia, y siento tu gloria, y entonces, en nombre de Dios, y esas cosas, las cuales, mucha gente, y yo digo, wow, Dios mío, hasta que no sienta tu poder, hasta que no sienta, algo de parte de ti, yo no me voy a levantarme, de esta oración, porque verdaderamente, es así, o sea, una oración insípida, una oración, aleluya, que, que, que no tiene, como una motivación, para hacerlo, es difícil, entonces, en nombre de Dios, pero si tú, sigues insistiendo, en la oración, si seguimos insistiendo, en clamar a Dios, porque dice la Biblia, que claman los justos, y Jehová los oye, la oración del justo, puede mucho, entonces, cuando tú te propones, en tu corazón, a orar, a buscar de Dios, a buscar el reino de Dios, y su justicia, y tenlo por seguro, que algo va a suceder, en tu vida, tenlo por seguro, que algo va a suceder, porque Dios, no te va a dejar así, tal, y como estás en tu vida, gloria a Dios, Dios quiere glorificarse, de manera especial, en tu vida, Dios quiere hacer algo, en tu vida, o sea, cuando estás en depresión, cuando estás, aleluya, sin deseo, de buscar a Dios, aunque no tengas deseo, búscale, porque algo tienes que hacer, no te puedes quedarte sentado, ahí, como si nada fuera a pasar, algo Dios va a hacer, porque Dios, es misericordioso, Dios es grande y bueno, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, pero tenemos que hacer, un esfuerzo, tenemos que dedicarnos, completamente a Dios, hace cinco años, yo andaba, perdido, descarriado, aleluya, muerto en delitos y pecados, mal, en esta tierra, pero qué lindo es, cuando Dios llega, cuando Dios empieza a mordear, a mordear a uno, cuando Dios empieza a transformarte, cuando Dios empieza, gloria a Dios, aleluya, a cambiar tu vida, aquella depresión, aquella angustia, aquel desánimo, gloria, Dios lo va cambiando, lo va transformando, mira, no hay nada imposible para Dios, solamente tenemos que, con encomendarnos a Dios, seguir por el camino estrecho, y buscar el reino de Dios, su justicia, gloria de Dios, va a añadir muchas cosas, mucha bendición, lo que tú no veías antes, lo vas a verlo, la gloria postrera, de antes, aleluya, que en la cual, tú vivías, aleluya, va a ser más superior, que la primera, bendito ese nombre de Dios, que vamos creciendo, gloria de gloria en gloria, pero nosotros tenemos que esforzarnos, esto es cuestión de esforzarse, buscar el reino de Dios, su justicia, y Dios va a ser el resto, bendito ese nombre, y aquellos que son cobardes, aquellos que andan, en fornicación, en el adulterio, aquellos que andan, en vicio, en tantas cosas, envueltas en esta tierra, habito ese nombre de Dios, lamentablemente, si no se arrepienten, y no buscan el reino de Dios, su justicia, dice la Biblia, que van a tocar a la puerta, pero va a ser tarde, va a ser muy tarde, para aquellos, la puerta ahora mismo, está abierta, que es Cristo Jesús, y pocos son los que entran, por esa puerta, porque, dice la Biblia, que muchos son los llamados, y pocos son los escogidos, o sea, que nosotros, tenemos que procurar, de una manera o de otra, cueste lo que cueste, el sacrificio, que hay que hacer, en esta tierra, de buscar el reino de Dios, y su justicia, habito ese nombre de Dios, o sea, esto cuesta, esto del evangelio, cuesta, y cuando nosotros, avanzamos en el evangelio, quedémonos siguiendo avanzando, porque verdaderamente, gloria a Dios, aleluya, este sacrificio, que Cristo hizo en la cruz del Calvario, también costó mucho, y Cristo venció, y sigue venciendo, y Cristo está a la diesta de Dios, Padre, gloria a Dios, y el Señor, por el cabo de nosotros, visto ese nombre de Dios, pero ese mismo Cristo, que se dio en la cruz del Calvario, que se entregó en la cruz, él prontamente, viene por la iglesia, y esta vez viene, no viene a sacrificar nada, esta vez no viene como cordero, esta vez viene como león, a buscar gloria a la iglesia, a buscar los redimidos, a buscar aquellos, que se apartaron del mundo, y viven día a día, viviendo para él, gloria a Dios, aleluya, esos son los que Cristo viene a buscar, muchos han sido llamados, y se han ido atrás, pero en esta noche te decimos, vuelve el camino, no sigas que el diablo, sigas, no dejes que el diablo, sigas siendo contigo, como si tú fueras un muñeco, o sea, sacúdete de esa depresión, sacúdete, gloria a Dios, aleluya, de todo lo que te rodea, que es estorbo, para servirle a Dios, sacúdete de todo lo que te estorba, y busque el reino de Dios y justicia, antes de que sea tarde, porque tampoco sabemos, a qué hora vamos a partir de esta tierra, estamos aquí prestados, no sabemos el día de mañana, yo estoy aquí en esta noche, predicando, trayéndote una palabra, pero mañana yo no sé dónde voy a estar, si estoy en el reino de los cielos, o me quedé aquí todavía, aleluya, pero tenemos que estar preparados, preparaditos, si suena la trompeta, o la muerte nos sorprende, oiga, y es tremendo, como aquel hombre rico, me viene a mí a la mente, aquel hombre rico, que se hacía banquetes en su casa, en su reino, o sea, allí donde vivía, hacía banquetes, de esplendidez, y se daba mucho lujo, y se daba mucha cosa, y se olvidó buscar de Dios, dice la Biblia, que también había otro, que se llamaba Lázaro, aleluya, que comía de las migajas, de aquel rico, Lázaro estaba lleno de llagas, era un hombre pobre, pero que buscaba a Dios, no quiere decir, porque era pobre, está en el reino de los cielos, sino que era un pobre, que temía de Dios, era un hombre que era temeroso de Dios, gloria a Dios, y los dos descendieron a aquel lugar, llamado Seno de Abrán, wow, que historia más impresionante, bajaron a aquel lugar, al Seno de Abrán, gloria a Dios, aleluya, uno estaba en el Hades, y el otro estaba en otro lugar de tormento, gloria a Dios, que tremendo, gloria a Dios, y de ese lugar de tormento, es que Dios nos quiere librarnos, a cada uno de nosotros, Dios no hizo ese lugar para nosotros, Dios hizo ese lugar para el diablo, y los demonios, porque ya ellos están sentenciados, que ellos van a ir a aquel lugar, gloria a Dios, pero nosotros tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza viva, que es Cristo Jesús, y por eso estamos aquí esta noche, para decirte descarriado amigo, que vengan al camino de Dios, no dejes para luego, lo que puedes hacer hoy, después mañana puede ser más tarde, escucha la palabra de Dios, que Dios te está diciendo, arrepiente, te convierte, te busca el reino de Dios y su justicia, no lo dejes para luego, porque el día de mañana es incierto, gloria a Dios, aleluya, y mire lo que dice también Jesús, aquí en esta parábola, aleluya, poderosísima, Mateo 22, respondiendo Jesús, le volvió a hablar, en parábola diciendo, el reino de los cielos, semejante a un rey, que hizo fiesta de bodas, a su hijo, y envió a sus siervos, a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir, o sea, todo lo que estamos aquí en la tierra, estamos convidados, a venir, a estas bodas del cordero, todos, hay muchos que ya están ahí arriba, en el cielo, esperando, pero lo que estamos aquí, en esta tierra, todavía corremos peligro, si es que nos apartamos del Señor, pero si nos manteremos firme en el Señor, tienes por seguro, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y vas a estar ahí en esas bodas, en esa parábola que le dio Jesucristo, aleluya, que muchos, son los invitados, pero hay otros que dijeron que no, o sea, aquellos que dijeron que no, son aquellos que oyen la palabra, oyen el mensaje, y lo escuchan, con mucho gozo, con mucho regocijo, pero vienen las aflicciones de esta tierra, vienen los problemas, vienen, aleluya, las dificultades, vienen muchas cosas, y aquella palabra, que aquellas personas oyeron con gozo, oyeron la palabra, con mucha alegría, como aquellos que van al culto, gloria a Dios, muchas veces, y en las campañas, y en estos sitios, gloria a Dios, muchos van a los lugares, oyen la palabra, pero vuelven a su casa, y se quedan en la misma posición, se quedan en el mismo, aleluya, letargo, gloria a Dios, espiritual, gloria a Dios, y esos, aleluya, son los que, te han convidado, y muchas veces dicen, no, yo voy, pero, entro, y después salgo, o sea, tenemos que quedarnos adentro, no podemos estar, entrando y saliendo, entonces, los que son convidados, gloria a Dios, Dios tiene bodas, aleluya, para el que nos ha invitado, o sea, mira, el que nos está invitando es Dios, no es cualquier hombre, el que te está invitando a la boda del cordero, es Dios mismo, aleluya, para el que nosotros entremos, y nos quedemos allá, aleluya, que tremendo será esto, gloria a Dios, que lindo será esto, o sea, que lo que nosotros, miren, cosas en los cielos, que son sobrenaturales, aleluya, las cuales, ojos todavía no han visto de esta tierra, hay gente que han tenido sueños, que Dios, han tenido experiencias, que Dios nos ha llevado, y le ha enseñado un poco, de lo que hay en el reino de los cielos, pero lo que hay allá arriba, son cosas sobrenaturales, aleluya, las cuales nosotros ni entendemos, ni hemos visto, gloria a Dios, pero un día, la vamos a ver, pero tenemos que procurar también, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, y que nos quedemos escritos, porque verdaderamente hay un libro, el cual Dios tiene, que es el libro de la vida, hay otros libros, los cuales también hablan de Apocalipsis, y las cosas que la gente habla, aquí en la tierra, o sea, que no hay excusa para nadie, también déjame decirte esto, hay un libro, me imagino, yo también, que es el libro de la muerte, ¿dónde está tu nombre escrito? ¿en el libro de la vida, o en el libro de la muerte? wow, que tremendo eso, ¿verdad? porque déjame decirte algo, nosotros estamos en esta tierra, pero no nos vamos a quedar nunca, para siempre aquí, o sea, vamos a partir de esta tierra, sea para salvación, o sea, para perdición eterna, y nosotros tenemos que escoger, Dios nos da a escoger, que nosotros queremos hacer, que nosotros queremos, donde queremos estar, yo estoy seguro, que hay muchos de nuestras familias, que ya están allí, en aquel paraíso, y nosotros queremos, tenemos que hacer el esfuerzo, para llegar allá arriba también, los amigos, los descarriados, tenemos que esforzarnos, para entrar en ese paraíso, no nos podemos quedarnos, en la misma posición, hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse, salir, el salmista David dijo en cierta ocasión, saca mi alma de la cárcel, le dijo a Dios, para que yo pueda adorarte, para que yo pueda buscarte, para que yo pueda servirte, para que yo pueda, Dios mío, aleluya, buscar tu ruido, o sea, hay personas, que están en cárceles, en la cárcel de la depresión, en la cárcel de la angustia, en la cárcel, gloria a Dios, aleluya, de los problemas psicológicos, mentales, en la cárcel de la droga, en la cárcel del lesbianismo, en la cárcel de la prostitución, en la cárcel de la murmuración, y de tantas cárceles que hay, que el enemigo tiene a muchos en cárceles, pero Dios te dice, sal de ahí, Cristo, dale la mano a Cristo, que Cristo te va a hacer así, mira, y te va a sacar a flote, Cristo te va a sacar, lo hizo conmigo, lo ha hecho con muchos, contigo también lo puede hacer, Dios te está esperando, simplemente que tú dejes un paso de fase al frente, aleluya, simplemente eso, y que tú humilles, y que reconozcas que Él es Dios, y que tú reconozcas tus faltas, porque mucha gente no reconoce sus faltas, se creen que son santos, y que son perfectos en esta tierra, pero ninguno hay así, solamente Cristo Jesús, que tuvo en la tierra, gloria a Dios, aleluya, el tiempo ha premiado, te invitamos para el próximo, para la próxima, aleluya, programación, haga permisiones, gloria a Dios, ya que, el tiempo ha premiado, quisieramos seguir en esto, gloria a Dios, aleluya, pero el tiempo se nos ha hecho corto, vamos a hacer una oración, por los enfermos, por los descarriados, por los amigos, aleluya, por aquellos, gloria a Dios, que, que verdaderamente necesitan, una ayuda de Dios especial, gloria a Dios, en esta noche, gloria a Dios, alevantísimo Padre Dios, de infinita misericordia, Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre, me presento aquí, estoy delante de su presencia, Padre, y usted me conoce, quien yo soy, Padre Santo, Dios mío, Señor, yo simplemente soy un siervo inútil, el cual, dependo de usted, Padre Santo, en sus manos puedo ser útil, Padre Santo, y yo, Padre, en el nombre de Jesús, que estoy aquí, en esta tierra, porque desde aquí, el clamor de los justos, dice que puede mucho, la oración del justo, puede mucho, claman los justos, y Jehová los oye, Padre, en esta hora, Dios mío, le dijiste a Jeremía, clama a mí, yo responderé, Padre Santo, clamo por la tierra, clamo por aquellos, que están atados, Padre Santo, a los vicios, aquellos, que están atados, Dios mío, a las fiestas paganas, a las orgías, a las borracheras, a los pleitos, a las disensiones, a las divisiones, Padre Santo, para que usted los liberte, Padre, Dios mío, clamo por aquellos, que están enfermos, Padre, Dios mío, su hijo amado, en aquella cruz, derramó su sangre preciosa, se entregó, todo lo sumo, Padre Santo, y dijo, consumado es, Padre, y por esa llaga, en el nombre de Jesús, usted sanando, Padre Santo, a los que están enfermos, de sida, de cáncer, diabetes, artritis, migraña, tumores cancerosos, tumores en el cerebro, tumores en los ovarios, Dios mío, santo, sea sanándolos, Padre Santo, si usted sanando, Padre Santo, a aquellos que están atados, con estas enfermedades, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo, levántalo, dale una oportunidad, Padre Santo, al hermano Pedro Mateo, que salga de aquella cárcel, también a mi hijo, Jaro, Dios mío, el hijo de la hermana, Bárbara, dale una oportunidad, que salga de la cárcel, Dios mío, santo, oh Dios de la gloria, Señor, limpia, Dios mío, los corazones, limpia tu pueblo, Dios mío, santificanos, santificanos, ponga el querer como el hacer, Padre Santo, en este tiempo, que busquemos, con más denuedo, con más unción, con más amor, Dios mío, su reino y su justicia, Padre Santo, para gloria, y honra de su nombre, Padre, gracias, que usted bendiga a los pastores, y todos mis amigos, y mis hermanos, y que usted salva al descarriado, Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, en esta hora, decimos amén, y amén, mantén tu fuego ardiendo, ¿cómo? con la oración, el ayuno, lectura bíblica, estudios bíblicos, y si tú haces eso, nada te va a hacer caer de la gracia de Dios, o sea, tenemos que esforzarnos, quedarnos en la puerta estrecha, en el camino estrecho, perdón, y en la puerta que es Cristo Jesús, fuera de eso, no hay nada, oígame, muchos hombres han intentado, de otras maneras, con psicologías baratas, y psicologías falsas, y que ha pasado con esos hombres, han caído en fornicación, en adulterio, estos hombres, mira, ahora mismo hay un hombre, no voy a mencionar quién es el nombre, pero hay uno, que mucha gente lo siguen, aún el estando preso, muchos lo siguen, y es un falso, gloria a Dios, y ahora mismo está preso, gloria a Dios, aleluya, pero déjame decirte algo, cuando ponemos la mirada en el hombre, fracasamos, la mirada tiene que estar puesta, en Cristo Jesús Señor, nuestro único camino, la única solución, para todos los problemas, es Cristo Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor te bendiga mucho, decimos amén, y amén, aleluya, gloria a Dios, bendito es el nombre de Dios, en esta hora, Cristo vive, a su nombre gloria,